El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez, inauguró el Foro Personas Mayores hacia el reconocimiento, pleno goce y el ejercicio de sus derechos humanos. En el acto, afirmó que resulta fundamental desarrollar mecanismos y políticas que garanticen de manera integral los derechos de los adultos mayores. Y ratificó la responsabilidad permanente de jueces y magistrados, total y absoluta, con ese sector de la población desde una perspectiva constitucional y convencional. Acompañado por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Nayeli Ramírez Hernández, y por el primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Ismael Eslava Pérez, el magistrado Pérez Juárez refrendó la convicción y compromiso para que los adultos mayores recobren su papel central en la sociedad capitalina. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, independencia judicial, valor institucional y respeto a la autonomía.